Importante, yo entreno de esta forma, pero ojo, esto para mí no es karate, para mí son aeróbicos, y eso lo entreno para poder ganar esto. Participar en eventos deportivos para mí es la satisfacción del ego. Y el ganar todo este tipo de trofeos y medallas no significa que seamos excelentes karatekas. El karate como defensa personal sirve siempre y cuando se practique de manera tradicional y con la concebida idea de que va a haber una situación donde va a haber cortes, donde va a haber lesiones, donde va a haber sangre, y se tiene que aplicar el karate hasta sus últimas consecuencias y con la máxima potencia posible. Gracias.